Yo pensaba... Ay, sí. ¿Se llama hoy? Apuesto que la Natalie dio a soltero otra vez. Y por eso que la... Natalie, oye. Yo también a mí. Te ganaste el libro. Vale, gracias. No cortes el teléfono porque te van a pedir los datos para poder coordinar, ¿ya? Ya, vale. Beso para ti, Natalie. Te vamos a buscar en Facebook. Un saludo. Ahí le vamos a mandar invitación de Facebook a la Natalie. Así es. Oye, y hablando de invitaciones, yo te tengo una. A ver. Yo te tengo una para buscar quizás artículos de belleza. Miren que metí en K, aunque no lo creas, ¿verdad que sí? Algo de perfume, quizás. No sé, porque cuando pensamos en belleza te queremos invitar, como ya decíamos, a perfumerías Rote Rose. Aquí encontrarás productos que te permitirán sentir la confianza y seguridad de elegir y con la mejor asesoría. Lo más adecuado en maquillaje, fragancias, cuidado corporal, facial y las líneas de capilar. Visita sus locales. Rengo 588 en la acceso a Galería Caracol. Y en Colo Colo, 556 entre Barros Arana y Freire. En Facebook, búscalos como Perfumerías Rote Rose. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo sé que tú estás buscando un departamento, que hace rato te preguntas dónde puedo ir a buscar una buena alternativa. Bueno, yo les voy a dar el dato perfecto para que ya comiencen a tomar una decisión. Queremos contarles del edificio New. Son departamentos disponibles de 2 y 3 dormitorios a partir de 2.168 UF. Excelente precio para que vivas mejor conectado. Excelente ubicación, cerca de todo. Hay una vista espectacular hacia el río vivo vivo. Cuenta con espacios zen, carwatch, quinto privado, sala de estudio con wifi. ¡Ojo! Muy pronta entrega. Quedan últimas unidades. Así que aprovecha de conocer este proyecto de Inmobiliaria y Maya. Si quieres saber más, visita al piloto decorado y la sala de ventas. Además, la página web inmaya.cl. Bien, te veo con ganas de salir, de tomarte vacaciones, días de relajo. Me encantaría. ¿Tú vas a tener vacaciones en este febrero? Sí, voy a tener vacaciones en febrero. ¿Y por qué esperar a este febrero?